...histórico de la epidemiología. Es necesario mencionar que la epidemiología, la palabra como tal, proviene del griego epi, que significa sobre, demos, población, y logos, tratado. Es decir, el concepto no nos dice realmente a profundidad lo que la epidemiología estudia. Es únicamente el tratado sobre la población, y por tanto, es necesario que profundicemos un poquito en lo que la epidemiología realmente avanza. Si analizamos este término, por lo tanto, se queda corto con respecto a lo que realmente la epidemiología es. Por lo tanto, en esta presentación, vamos a revisar el desarrollo histórico de la misma, para poder entender su objeto de estudio, y hacia dónde va como disciplina, y qué tanto puede aportar al conocimiento sobre el comportamiento de las enfermedades a nivel poblacional. Dentro del desarrollo histórico de la epidemiología, debemos de abordar desde los griegos. El primer gran epidemiólogo de la historia fue Hipócrates, que también sabemos si es considerado el padre de la medicina. Hipócrates, su gran mérito dentro de la epidemiología, es que fue el primero en buscar realmente el origen de las enfermedades. El trataba de entender el por qué ciertas personas se enfermaban y otras no, de tal manera que desarrolló inclusive textos importantes sobre la influencia del medio ambiente y de los estilos de vida en el origen de las enfermedades. El problema es que él no introdujo el razonamiento cuantitativo dentro del desarrollo de la disciplina, mismo que es importante para poder entender realmente cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce la enfermedad. Sin embargo, él fue el primero en utilizar los términos endemia y epidemia. Endemia como enfermedades que son comunes en la población y epidemia para explicar aquellas enfermedades que no son comunes en la población y que se presentan bajo ciertas circunstancias. De tal manera que él introdujo estos términos que fueron la base para el desarrollo de la epidemiología posteriormente. El primer antecedente que se tiene de una actividad de control sanitario sobre la población es la adopción de las políticas de vigilancia en salud pública que se llevaron a cabo durante la Edad Media, cuando había epidemias muy importantes de peste, cólera, etc. Acciones que estaban enfocadas, por ejemplo, cuando llegaba algún barco, algún puerto, al establecimiento de la cuarentena entre los que venían en ese barco. Es decir, no podían descender desde los barcos hasta 40 días después de haber arribado para estar seguros que no portaban alguna enfermedad que pudiera afectar posiblemente a la población. Esto fue porque muchas de las epidemias que se dieron durante esa época se dieron precisamente por la llegada de los barcos, en los cuales venían marinos o pasajeros con alguna enfermedad y cuando descendían de tierra firme, entonces se transmitía fácilmente entre toda la población. Esto se considera la primera acción de vigilancia que se llevó a cabo a nivel mundial. Otro gran precursor de la epidemiología moderna es John Grunt, quien en el siglo XVII introdujo los métodos cuantitativos dentro del estudio de las enfermedades. Su gran mérito es que él llevó a cabo observaciones y contaba los muertos, es decir, observaciones sobre las cuentas de mortalidad, lo cual le permitió estudiar ciertos patrones de enfermedades que posteriormente desarrollaban o permitían establecer predicciones sobre las mismas. Este fue el primer esfuerzo que se hizo para registrar realmente las causas de muerte en el mundo y aportó con gran importancia el desarrollo de los métodos cuantitativos, de tal manera que es considerado el padre de la estadística moderna. Alguien a quien no podemos dejar de mencionar dentro de los precursores de la epidemiología es John Snow. John Snow, anestesiólogo inglés que vivió en el siglo XIX y que es considerado el padre de la epidemiología moderna, porque introdujo el método epidemiológico en la observación de los fenómenos de salud a nivel poblacional. Este método lo introdujo a través del estudio de una epidemia de cólera en Londres. En esos años, en Londres, el problema de cólera estaba realmente azotando a la población. Él pudo observar que había diferencias importantes en ciertas zonas de la ciudad de Londres y se hizo la pregunta de por qué había estas diferencias. De tal manera que él se dio a la tarea de buscar cuál era el factor que diferenciaba estas diferentes zonas. A través de la observación y de la búsqueda y el estudio por tiempo, lugar y persona del comportamiento del cólera en esta epidemia, él pudo ver que había diferencias entre una zona y otra en cuanto a la compañía que suministraba el agua potable. Esto le permitió desarrollar la hipótesis de que posiblemente el agua estaba relacionada con la presencia del cólera. Y se dio a la tarea entonces de buscar cuál era el factor que podía estar influyendo en dicha diferencia. Buscando y experimentando, se dio cuenta entonces que el agua que suministraba a una de las compañías de la zona donde había más presencia de cólera, estaba contaminada con deces fecales y con animales muertos. Y esto entonces le permitió llegar a la conclusión de que el agua contaminada estaba relacionada con la presencia del cólera. Él no conoció el vibre. Sin embargo, aceptó las bases para el posterior desarrollo de más experimentación alrededor de la enfermedad y que se descubriera el vibre o cólera como agente causal de la misma. En el siguiente cuadro podemos ver algunos de los datos precisamente que caracterizan a dicha epidemia. Como les decía, había dos compañías, la Southwark y la Lama. Si observamos el cuadro, vemos que las tasas de mortalidad entre una y otra en las zonas donde suministraban el agua varía importantemente. En la zona donde la compañía Southwark suministraba agua, vemos una tasa de mortalidad de 5. Comparada con la tasa de mortalidad de donde suministraba agua la compañía Lama, que es de 0.9. La diferencia es muy importante. Esto fue lo que orientó a John Snow en buscar el agente causal o el factor que determinaba estas diferencias. Y por lo tanto, que permitió tomar acciones para poder obtener esa epidemia de cólera. Por todo lo anterior, es que es considerado el padre del método epidemiológico. Precisamente porque a partir de la observación, él pudo identificar diferencias importantes en el comportamiento de la enfermedad en diferentes zonas. Y le permitió entonces buscar factores que marcaran esa diferencia y plantear hipótesis. Que posteriormente pudo comprobar o rechazar y llegar a conclusiones y acciones de control de dicha epidemia. No podemos dejar de mencionar, dentro del desarrollo de la pedagogía, dos personajes muy importantes. Luis Pasteur y Roberto Koch. Famosos médicos que aportaron mucho conocimiento al desarrollo de la medicina. Luis Pasteur, sabemos que fue el que desarrolló la vacuna contra la rabia. Y además el método de pasteurización de la leche. Roberto Koch, por otro lado, fue el descubridor del famoso vacilo de Koch que provoca la tuberculosis. La enfermedad que sigue siendo un problema de salud pública importante a nivel mundial. Pero ellos también contribuyeron de otra forma. Ellos desarrollaron lo que conocemos como la triada ecológica. Que es un modelo de causalidad importante en la epidemiología. Que plantea que para que se dé una enfermedad, tiene que existir tres factores fundamentales. El agente, el huésped y el medio ambiente. Y que la interacción de estos tres factores son los que llevan al desarrollo de una enfermedad. Este modelo ha permitido entender mucho el comportamiento de enfermedades infecciosas. Como es la tuberculosis misma. Como son las enfermedades virales también. La fiebre tifoidea y otras. Este modelo, sin embargo, no responde a las necesidades ya de enfermedades modernas. Como las enfermedades crónico-vegetativas. Pero en su tiempo fue un descubrimiento muy importante. Y que todavía tiene mucha aplicación en el conocimiento y en el entendimiento de la historia natural de una enfermedad. Ya en el siglo XX, dos importantes epidemiólogos. Los estudios famosos por sus estudios sobre el tabaco, la relación del tabaco y el cáncer. Son Richard Dole y Bradford Hill. Epidemiólogos de principios de siglo. Que permitieron el inicio del estudio de los factores que determinan que el tabaco es una causa importante del cáncer de pulmón. Ellos, por otro lado, contribuyeron también con el conocimiento de otros aspectos importantes para la epidemiología. Especialmente Bradford Hill, que desarrolló los famosísimos criterios de causalidad de Bradford Hill. Los cuales explican en gran medida qué aspectos deben ser cubiertos por un factor para ser considerado la causa de una enfermedad. Estos factores serán estudiados en la siguiente unidad con más profundidad. Que como podemos ver, entre los siglos XVIII y XIX, la epidemiología tuvo un gran desarrollo alrededor de modelos orientados a enfermedades infecciosas. Esto porque precisamente no se conocían los antibióticos. Y las principales enfermedades que causaban la muerte en la población eran precisamente este tipo de enfermedades. No quiere decir que no hubiera enfermedades crónicas en esa época. Sin embargo, la esperanza de vida, como sabemos, era muy reducida precisamente por este grupo de enfermedades. Por lo cual, no se conocía mucho el desarrollo de las enfermedades crónicas. Es por ello que es hasta el siglo XX, con el advenimiento de la penicilina y de los antibióticos, y que se empieza a dar fenómeno de la transición epidemiológica, en que la epidemiología tiene que buscar modelos que expliquen el desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, entre otras. Y que obliga a la epidemiología a ir buscando formas de abordaje hacia lo mismo. No perdiendo de vista que uno de los aspectos fundamentales de la epidemiología es entender el origen de las enfermedades para poder plantear alternativas de solución. De esta forma, podemos entonces ubicar la epidemiología y su papel dentro de lo que es la salud pública. La salud pública, como sabemos, tiene dos grandes pilares. Por un lado, la identificación y determinación de las necesidades de salud en una población. Y por el otro, la respuesta social organizada. Es decir, el conjunto de acciones que debe tomar una sociedad de manera organizada para enfrentar dichas necesidades de salud. Dentro del primer pilar es donde la epidemiología juega un papel fundamental, siendo la principal disciplina que permite identificar cuáles son los problemas y necesidades que tiene la población en torno a su salud. Para poder entonces desarrollar las acciones que se requieren para su prevención y control. La epidemiología, por tanto, es de fundamental importancia dentro de lo que es la salud pública. Yo no consigo la salud pública sin la epidemiología. No podemos implementar acciones para mejorar la salud de la población si no conocemos cuáles son los principales problemas que esta población tiene en torno a su salud. Y la epidemiología nos permite conocer estos problemas y estas necesidades a nivel poblacional. De esta manera, y entendiendo entonces el pensamiento de Hipócrates, los trabajos de John Brown y de John Snow, es como podemos definir a la epidemiología actualmente. La epidemiología abarca tres aspectos fundamentales. La frecuencia, la distribución y los factores que determinan la presencia de un fenómeno de salud a nivel poblacional. De esta manera entonces, la epidemiología puede ser definida como el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de los estados de salud de una población, con una finalidad, que es tener el conocimiento suficiente para poder implementar las acciones, para poder controlar las enfermedades y los problemas de salud de dicha población. Sin el conocimiento de estos tres aspectos fundamentales, no podríamos ver cuál es la magnitud de un problema a nivel poblacional, cómo se distribuye, recordemos los trabajos de John Snow, que precisamente permitieron encontrar el origen del cólera, y cuáles son los factores asociados o que causan dichas enfermedades, para poder implementar las acciones necesarias para su control. La pregunta básica del epidemiólogo entonces es, ¿por qué algunas personas se enferman y otras no? ¿Por qué se están dando estos fenómenos diferentes entre una zona y otra? ¿Por qué en diferentes épocas se presentan unas enfermedades y en otras no? La pregunta fundamental entonces, siempre de un epidemiólogo es, ¿por qué? El epidemiólogo busca los porqués para poder implementar las soluciones. De esta manera, el campo de estudio de la epidemiología lo podemos resumir en cuatro aspectos fundamentales. El primero de ellos, sobre el cual hemos hecho más énfasis, es el análisis de la situación que se han dado, es decir, su magnitud, los factores que lo determinan y cómo se distribuye en la población. En segundo lugar, la vigilancia en salud. Recordemos cuál fue la principal medida que se tomó en la Edad Media para controlar las grandes epidemias. La vigilancia, es decir, la identificación oportuna de casos, de una enfermedad que no se presenta comúnmente, para poder implementar acciones para su control. En tercer lugar, la investigación epidemiológica, que es la que permita identificar las causas de las enfermedades para poder entender mejor su historia natural, su desarrollo y su forma de comportamiento. Y por último, la epidemiología también tiene que ver con la evaluación de tecnologías, tanto diagnósticas como terapéuticas. Nos permite, por un lado, evaluar qué tan bueno es un método diagnóstico y por otro lado, nos permite también evaluar qué tan efectivo es un tratamiento a través de estudios como son los ensayos críticos. Podemos hablar entonces de una clasificación de la epidemiología. Esta se puede clasificar en epidemiología descriptiva, que es aquella que se enfoca únicamente, como su nombre indica, a la descripción del fenómeno de salud por las tres variables básicas, desde el punto de vista epidemiológico, por tiempo, lugar y persona. La epidemiología analítica, que es aquella rama de la epidemiología que se enfoca a identificar los factores que se asocian con las enfermedades, buscando entender los mecanismos causales de las mismas. Y la epidemiología experimental, que es la que nos permite precisamente la evaluación de tecnologías, sobre todo a nivel terapéutica, a través de la realización de ensayos clínicos o de ensayos comunitarios para evaluar las intervenciones de salud pública. Todo esto nos permite entonces ver tres aplicaciones. Por un lado, la aplicación etiológica. Es decir, la epidemiología tiene una aplicación desde el punto de vista etiológico porque permite conocer las causas o los factores que determinan la presencia de enfermedades. La aplicación clínica, porque la epidemiología permite describir el curso clínico de una enfermedad. Es decir, cómo se desarrolla esta desde antes de que se presente en un periodo prepatogénico y en un periodo patogénico, cuál es el curso clínico que sigue la misma. Y por otro lado también, la evaluación de tecnologías. Y la tercera aplicación es la aplicación a la administración en salud, porque la epidemiología aporta los elementos necesarios para la toma de decisiones en cuanto a qué y cuáles van a ser aquellas intervenciones, aquellas acciones, aquellos planes o programas que permitan el adecuado control de las enfermedades a nivel poblacional. Los usos prácticos que tiene la epidemiología entonces podemos resumirlo en los siguientes puntos. Por un lado, la epidemiología permite medir la naturaleza en magnitud de los problemas de salud a nivel poblacional. Esto a través de la descripción del estado de salud, a través de la medición de la frecuencia de las enfermedades y de la distribución por tiempo, lugar y persona. El segundo uso de la epidemiología sería aclarar el enfoque clínico de la enfermedad, estudiándola a través de su historia natural y social. La epidemiología ha permitido estructurar la historia natural de muchas enfermedades. Un ejemplo clásico es el VIH, el SIDA, cuyo estudio epidemiológico permitió ir caracterizando la enfermedad, buscar su origen y entender el comportamiento de este virus. El tercero, que ya lo hemos mencionado, es estudiar la etiología de la enfermedad, es decir, buscar la causa de la enfermedad. La causa que es fundamental tenerla y conocerla para poder comprenderla mejor, comprender mejor cómo se presenta la enfermedad, cómo se transmite y, por lo tanto, qué acciones puedo tomar de prevención y control. Por otro lado, a través de un enfoque probabilístico de medición de riesgos, la epidemiología también permite predecir el curso de las enfermedades. Es decir, nos permite identificar grupos de mayor o menor riesgo de una enfermedad para entonces poder implementar las acciones de manera diferenciada. Así como obtener una comprensión más profunda de los procesos biológicos, que sería otro de los grandes usos de la epidemiología y que permite identificar nuevos síndromes o nuevas entidades nosológicas. Y, por lo tanto, como deseamos, plantear de esta manera estudios etiológicos de los eventos en salud. Un uso fundamental de la epidemiología es la vigilancia, el establecer sistemas que permitan vigilar el curso de las enfermedades en las poblaciones y que permitan, por lo tanto, identificar de manera oportuna cuando una enfermedad se sale de su comportamiento normal para entrar en un comportamiento anormal, que sería una epidemia o un bloque. Esta acción es fundamental y la iremos revisando con más profundidad porque es una de las acciones fundamentales que se deben llevar a cabo en los servicios de salud desde el punto de vista epidemiológico. Como decíamos, dentro de las aplicaciones, también dentro de la aplicación clínica, nos permite también entonces la evaluación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos para poder entender también cuáles son las diferentes medidas que debemos de ir adoptando y poder evaluar el impacto de las mismas. Y por último, la epidemiología se usa también para adelantar investigaciones operativas, para aportar los elementos, para poder entender mejor también a nivel operativo cuáles son las acciones que debemos ir tomando y evaluar las diferentes acciones que vayamos desarrollando. De esta manera, de una manera muy sintética, hemos revisado el desarrollo histórico, los principales hechos históricos que a mi manera de ver son los que explican a la epidemiología moderna. Hemos visto las aplicaciones y los usos de la misma como disciplina para que podamos tener una base homogénea y poder comprender a mayor profundidad el amplio espectro y la importancia que tiene la epidemiología como disciplina para mejorar la salud a nivel poblacional. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos.